¿Son tus amigos? Mis amigos de hace casi 20 años. Y algunos no los he vuelto a ver. ¿Qué pasa? Rafa no está. A partir de ahora que nadie se cree solo. Vamos a desaparecer uno a uno. Está pasando en todas partes. El fin está más cerca de lo que imaginas. Fin solo en fines.